Porque hay comidas que yo entiendo que son irritantes, el picante, como el dicho de si duele a la entrada, duele a la salida, entonces eso no se puede normalizar, digamos que yo sé que ayer comí mucho picante y hoy, uy Dios mío bendito, sufrí un poquito, pero solo fue hoy, o sea, ya el resto del tiempo no. ¿Ese es normal o también hay que ir al médico por eso? Bueno, el picante es una pelea, porque no se ha demostrado que produce hemorroides, pero las empeora, sí se ha demostrado que las empeora, ¿cierto? Y el problema es la cantidad, o sea, si uno come mucho picante, llega un momento en que eso como entró, sale, pero si digamos que tenemos claro que fue por el picante, no habría ningún problema, Pero casi siempre fue que se empeoró algo, con el picante. Tengo entendido que, o sea, pues uno hace popó, pero como que queda pegado en los intestinos, ¿sí? No, el popó, el popó se forma, el popó se forma en el colon, y digamos que el colon, el colon, digamos que no tiene por qué quedar popó, o sea, el colon debe estar sucio, pues, pero no tiene por qué quedar popó, uno debería evacuar, digamos, por lo menos entre 24, cada 24, 72 horas, todo el popó. ¿Cada 72 horas? No, entre, eso es como un rango de normalidad. Hay gente que tiene el tránsito rápido, entonces son 6 horas, y hay gente que lo tiene más lento, 72. Entonces, cualquiera de lo que esté en la mitad, es normal. Si uno va tres veces al baño en el día, normal. Y si va cada tercer día, normal, y lo que esté en la mitad, digamos que es normal. Pero lo que sí es verdad es que siempre es mejor ir que no ir. ¿Cómo así? O sea, si yo voy día de por medio, pero siento que todavía me queda, que quedo con distensión, que no lo evacúo totalmente, entonces, algo está pasando, ¿cierto? Y ahí es donde uno debería consultar. Doctor, yo tengo una pregunta, un poco salida de contexto. El doctor Troncoso, que está ahí con nosotros en Impresentables. Cuando la gente va a consulta, ahora que estamos hablando del tabú, la gente, ¿cómo se refiere a...? Porque la gente, pues hay tabú de gente que le da pena decir, ah, no. ¿Cómo le dicen? Ay, doctor, tengo un problema en el siempre sucio, tengo un problema... La araña es pichada. El balazo. El balazo, el beso a abuela. ¿Cómo le dicen, doctor, cómo para referirse a eso? Depende de la edad, pero la mayoría de la gente le dice colon. ¿Al ano? Al ano. Hay mucha gente que... ¿Me rasca el colon? Si empiezan con, no es que me duele el colon, o tengo un problema en el colon, eso lo deja uno como al principio... Confundido. Lo confunde, porque uno inmediatamente colon. Confundido, pero después se da uno cuenta que es el ano. La gente a veces le prefiere llamar apelativos como el anual o algo así como para, digamos que suavizar la nomenclatura. Por eso es que yo sí prefiero que le digan el nombre. Ah, no. Eso... Sí, no. O a veces le dicen anillo. El anuel también le dicen. El anillo. Hay alguna forma, digamos que, lastimosamente estamos en un país donde la salud, una buena salud, un buen médico, no es para todo el mundo. Pues no todo el mundo goza como de ese privilegio, porque lo es. En cuanto a limpieza o en cuanto a ese tipo de cosas, ¿hay alguna forma casera para hacerlo o algo así? ¿Qué cosa? No, no sé. El colon no se limpia. El colon no se limpia. O sea, yo estoy en una campaña en contra de los enemas de café, porque eso es un despropósito. Eso lo trajo un médico de Tailandia, un norteamericano en los años 20, porque en Tailandia hacían enemas de café. La gente se ponía enemas de café porque era mejor para el efecto del café en el colon, a través del colon, que por la boca. Mentira. La hidroterapia 2.5 veces es más efectivo es más efectivo por la boca porque para eso es el tubo digestivo alto, para absorber. Pero la gente lo está usando. Otra cosa es la hidroterapia. Eso es otro despropósito porque el colon tiene que estar sucio. Entonces, si uno coge y empieza a limpiar el ano con grandes cantidades de agua, arrastra mucosa, que es como la membrana interna del colon, y también bacterias. Y la cantidad de bacterias que tiene el colon, o sea, nosotros tenemos más bacterias en el cuerpo que células. Hay 75 billones, esto sí, billones de células y hay más bacterias que células, porque las bacterias nos ayudan a metabolizar los alimentos. Entonces, el colon tiene que estar sucio, tienen que haber bacterias. Yo alguna vez escuché que depende del popó que te sale, puedes saber cómo está tu… ¿Qué de acuerdo al color? ¿El cuerpo? ¿O a la forma o al sí? ¿Color y forma? Que si flotaba, que si se desaparecía, que si untaba, que si tal cosa, que si se desaparecía estaba súper bien, que si flotaba estaba súper bien, que si se pegaba no. Obviamente que si no estaba duro, pues no estabas bien. ¿Eso es verdad? Sí, claro que sí. Si está duro o en bolitas, falta agua y falta fibra. Si está diarreico, acuoso, falta fibra. O si hay mucha diarrea, algo no se está absorbiendo bien. Si está muy fétido, de pronto hay exceso de proteínas. O si está espumoso, hay muchas grasas. ¿Espumoso? ¿Eso existe? Así como, que usted mira así como el baño y queda como una cerveza, ¿o qué? Exactamente. Uy, bárbaro. Uf, carajo. ¿Y el color, doctor? El color debería ser café. Café oscuro tirando a verde. Pero, pero ya cuando empieza con otros colores. Por ejemplo, si pierde color y se ve más claro, entonces hay un problema en el hígado. Si, si está muy oscuro y tiene manchas negras, eso es sangre. No puede estar negro totalmente porque eso es sangre. No debería tener tiras rojas. Y pues todo el mundo quiere el, digamos que el bolo fecal o el mojón de oro que es la forma. No, no digas eso, no digas eso. ¡Pisa, doctor! Digas eso. ¿Y entonces qué? Bolo fecal, bolo fecal. Bueno, ¿y por qué a veces es verde? Es que a mí una vez me pasó. Espinaca. La comida, dependiendo si hay, por ejemplo, si hay remolacha, la remolacha pinta mucho, el vino pinta mucho, la espinaca también pinta mucho. Entonces, de acuerdo a los vegetales, los vegetales no se absorben mucho. ¿Cierto? Sí. Entonces, el vegetal llega y le da mucho color al bolo fecal. Tengo una duda comunal. Adelante. ¿Por qué el maíz? Ay, me quito la pregunta de la gente. ¿Sí? ¿Por qué el maíz uno come más horcada, más horca? El maíz en cualquiera de sus presentaciones y él no, como que uno no lo digiere, como que uno lo masca y lo masca y lo masca y él vuelve y se arma y sale entero. Sí, la fibra de maíz tiene, digamos que el problema empezó básicamente en los años 70, porque resulta que el maíz y el trigo siempre han tenido plagas, ¿cierto? Sí. O sea, que es de langosta y esas cosas en los grandes cultivos. Entonces, se han hecho más resistentes a las plagas, pero como, así como se han hecho más resistentes a las plagas, también son más difíciles de metabolizar. Y por eso, a veces, salen residuos de maíz en la materia fecal. Ah, vea pues. Sí, porque es que uno hace eso, sale el maíz ahí. ¿Pero no está mal comer maíz o sí? No, no, para nada. O sea, lo importante es masticar bien. Y lento. Hay que masticar muy bien. Ese, si uno no mastica, por ejemplo, bien la carne o el maíz, sale a medio macerar y eso hace que cuando llega el colon, cualquier cosa que llegue al colon sin macerar, inmediatamente es colonizado y se produce como, se produce putrefacción. Y eso es lo que le da el olor fétido al popó. Ah, carajo. O sea, hay gente que va al baño y el olor no está. Yo creo que a todo el mundo le queda oliendo el baño así asqueroso porque yo voy y desocupan la casa después de que yo salgo, la verdad. Es que no mastica bien, Pipe.